Agustina es una niña de Cañada de Gómez que padece lipofusinosis neuronal ceroidea, una enfermedad irreversible y que requiere de tratamientos costosos. Jonathan Lazos, quien no mantiene relación afectiva ni con la niña ni con su familia, lleva a cabo la causa Todos por Agustina, donde recibe donaciones y lo necesario para poder afrontar los costosos tratamientos. Escuchamos su palabra. Bueno, Agustina es una niña acá de Cañada de Gómez que tiene una enfermedad lamentablemente que es irreversible y bueno, ella a sus tres añitos era una niña normal, como cualquiera, y empezaron las convulsiones y todas estas cuestiones que no sabían de qué venía y bueno, le hicieron el estudio y detectaron esta enfermedad que bueno, lamentablemente es irreversible, lo que tiene Agustina no hay vuelta atrás, pero bueno, estamos tratando de despuntar el dinero que necesita para hacer unos tratamientos que pueden mejorar su calidad de vida. La iniciativa surgió a través de un contacto que tengo en Facebook, que me convocó. Yo ya venía haciendo movidas así de donaciones para la gente del sur, bueno, y a la vez con todo esto se sumó una de Santiago del Estero y esa noche la pensé mucho, estuve mirando qué hacer porque nunca me habían convocado para una cosa tan, 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 tan delicada. Esa noche no dormí y el miércoles pasado largué el primer video y dije, bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto y a lo sumo dije, les juntaremos el dinero que equivale a un sueldo y bueno, ayudaremos entre todos los que podemos y aportamos y pasó ese miércoles, juntamos un poquito, el jueves, otro tanto, el viernes ya llegamos, superamos los 100.000 y ya ahí ya veía el número, ya estaba viendo el número que se acercaba a una primera etapa que eran 175.000 para el primer tratamiento que tiene que hacerse Agustina y dije, ¿por qué no? Vamos a darle para adelante. Entonces pasó todo el fin de semana, el lunes y el martes estábamos ahí, ahí nomás, nos faltaban 7.500 pesos para llegar al número y pasó, pasó el milagro, me escribió una persona que quiero mucho y colaboró con esos 7.500 pesos y logramos hacer el ansia de 275.000 pesos. ¿Qué es lo que necesita Agustina según, bueno, lo que han revelado los estudios médicos? Que, bueno, que se puede cumplir pero también, bueno, lo que se está peleando como próximo objetivo para que se pueda dar. Sí, yo, especialista en el área, no sé, sé que tiene que ponerse una valvulita que va en la cabeza en el cual por ahí le van a administrar las drogas, que eso sale, no me acuerdo el número pero tengo detallados los importes, era un importe de 175 que ya llegamos hay otro de 220.000, que de eso quiero hablar después y después hay dos que son muy duros son dos drogas que provienen de Alemania sale 27.000 dólares una y 27.000 dólares la otra lo que no tengo claro es bien si son dos dosis, cuatro o diez, la verdad desconozco pero son 27.000 dólares iniciales y después otros 27.000 dólares que, bueno, ojalá ojalá esto tome estado nacional que llegue a quien tiene que llegar que hubo una cadena ahí de no voy a entrar en una polémica pero hubo una cadena de gente que no de responsables que nos hicieron responsables y por eso estamos hoy acá y esperemos que podamos juntar la plata para mejorar la calidad a Agustina y a los papás y a toda la familia porque esto no es solo Agustina lamentablemente es todo el entorno de la familia que lo necesita Jonathan, te pregunto, bueno, en lo personal cómo se dio, porque antes mencionábamos un poco también por la información que pudimos recabar no hay una relación tuya con la familia de Agustina con Agustina no hay una relación familiar no hay algún vínculo afectivo entonces digo, cómo es que llega esta información y cómo es que te hace involucrarte de lleno no los conozco no los conozco el trato que tengo es con la tía trato de molestar lo menos posible a los papás porque Shirley, que es la madre, está en Rosario en este momento con Agustina Luciano tiene su trabajo y hoy lo iba a conocer y no se pudo porque tuvo que salir a hacer una carga y bueno pero no los conozco esto es así cuando alguien lo necesita uno no necesita tener un vínculo yo fui 12 años bombero y siempre fue lo mismo ayudar sin nada a cambio y esto es más o menos lo que estamos haciendo Jonathan, ¿cuál es el próximo objetivo? entonces, un poco ya lo detallabas pero digo, por la dificultad en cómo se da digo, ¿cómo se puede encarar? el segundo objetivo son juntar los 220.000 segundos que en estos días, gracias a Dios la gente siguió colaborando o sea, a esos 220.000 ya se va achicando la suma el sábado voy a anunciar qué es lo que falta y esperemos llegar a cumplir el segundo objetivo que son los 220.000 pesos para Agustina ¿cómo tiene que hacer la gente para colaborarte? ¿tienen que contactar a vos? ¿cómo uno puede involucrarse en esta movida? a través de las redes, en mi Facebook en el Facebook de la madre del padre, de la tía aparece el CBU que es cuenta virtual, de corta única, que tiene Luciano y todas las donaciones o colaboraciones van a pasar ahí recién casualmente vengo de de hacer una un depósito en la cuenta de 50.500 pesos mi plataforma de transferencia colapsó no tengo más medios para mandarlo por ahí esto es increíble me congelaron el tema de transferencia y estoy me están avisando que probablemente me llame la FIP para justificar por qué hacía tantas transferencias esto es increíble pasa en Argentina pero bueno la plataforma es esa el modio más transparente por ahí es transferirlo a la cuenta para que esté todo clarito que la cuenta llegó la plata llegó a la cuenta de Ezequiel de Luciano Ezequiel y nada, eso yo en este hace un ratito tuve 50.000 pesos en la mano 50.500 pesos en la mano y estaba nervioso y no quería tenerlos más así que rapidísimo me fui al RAPI Pago Valeria, una genia me ayudó y transferí automáticamente esa plata así que lo que quiero dar es transparencia acá es Agustina y nadie más Jonathan, un poco esta transparencia también se nota en las redes sociales digo en tu cuenta personal de Facebook bueno das muestras de cuando de lo que es esta transparencia de cuando los depósitos se realizan en su debido momento sí lamentablemente nos tenemos que reflejarlo transmitirlo a la gente ante tantos hechos de corrupción que hay en el país y y bueno tan sucio que está todo bueno uno trata de dar esa tranquilidad y transmitir esa cosa a la gente y aparte uno está poniendo el rostro en todo esto y bueno queremos que salga todo bien que la plata llega donde tiene que llegar y que va a ser utilizada para una muy buena causa Jonathan, gracias por tu tiempo no, gracias a ustedes por convocarme y los invito a todos por favor que estén ahí atentos el sábado vamos a hacer un sorteo en vivo vamos a ver como lo lo estamos cocinando va a haber una tabla de picada con una botella de vino de una que sería amiga así que nada que estén atentos ahí estamos continuamente moviéndonos vamos a hacer un sorteo vamos a hacer un sorteo